Quiero más y más de ti Adorarte con todo mi corazón Yo quiero más y más de ti Eres mi esperanza, mi vivir Quiero más y más de ti Ven y llena los vacíos de aire en mí Vaya a ti, levanto Hoy mis manos hacia el cielo Sin preservación me entrego Eres el motor que anhelo Y entregarte todito de mí Quiero más y más de ti Adorarte con todo mi corazón Yo quiero más y más de ti Eres mi esperanza, mi vivir Quiero más y más de ti Ven y llena los vacíos que hay en mí Para de ti, levanto Hoy mis manos hacia el cielo Sin reservación me entrego Eres el motor que anhelo Y entregarte todito de mí Para de ti, levanto Hoy mis manos hacia el motor que anhelo Hoy mis manos hacia el cielo Quiero más y más de ti Yo quiero más y más de ti Yo quiero más y más de ti Gracias por ver el video